Ay, casi no llego. Y esos zapatos, ¿qué ibas a hacer con ellos? Ah, pues se los voy a vender a Luz. Se los iba a chequear, pero no quiso. Puede ser que no te llegue a quedar mal, ¿oíste? Porque recuerda que ella es muy mala paga. Ay, pero deja de ser así, tenga guapieta. Si ella dijo que podía, es por algo. ¿Me vas a acompañar a entregárselo? No, mija, de todo modo yo no quiero ir para allá. Además, tampoco le quiero ir a ver la cara a ella. Bueno, me voy, pero vas a ver que no va a ser como tú dices. Buena Luz, mira, aquí te traje tus zapatos. Ay, gracias, nena. No sabes cuánto los estaba esperando, porque los zapatos que tengo están muy gastados y viejos. Pero eso sí, te voy a agradecer encarecidamente que no me vas a estar llamando cobrándome, porque eso a mí me fastidia y me estresa por completo. Cuando yo te vaya a pagar, te llamo. Y si no te llamo es porque obviamente no te he podido pagar, ¿ok? Ah, bueno, nena, te agradezco que entonces que me pagues lo más ponte al que puedas. Nos vemos. De ahí viene Gabriel. Yo todavía no he podido conseguir todo el plato por los zapatos. Bueno, voy a ser que no la conozco. Voy a pasar de largo. Luz, qué pena, pero quedé esperando tu llamada sobre los zapatos. No me lo has pagado y ya ha pasado dos meses y quisiera saber verdaderamente qué pasa. Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Qué pena. Mira que se me han presentado unos inconvenientes y no te he podido pagar los zapatos. Y cabe resaltar que los zapatos me salieron malísimos. Se me dañaron y me tocó mandarlos a arreglar y salieron más caros. El arreglo que el valor original de ellos. Así que pienso regresártelos. Ay, Luz, ¿por qué no me dijiste la verdad? Si no tenías cómo pagarme esos zapatos, pues yo te los hubiera obsequiado. Y además, yo insistí y no quisiste. Y ahora miras con lo que sale. ¿Y sabes qué? Deja los zapatos así. Yo arreglo después. Espero ya esté bien. Y a la próxima no hago una cosa de esa, por Dios. ¿Ustedes creen que hice bien en regalarle estos zapatos a Luz a pesar que me quedó mal por mucho tiempo?